Buenas noches. Los sindicalistas dicen que la comisión está de un solo lado. No se sienten representados y han llegado a decir incluso que la presencia de Marisol Vicens en esa comisión es incómoda para ellos. Quisimos hurgar entre sindicalistas que no son necesariamente de la cúpula y nos fuimos a Metaldon, una empresa que tiene un sindicato fuerte y bien organizado. Vean lo que nos dice uno de sus representantes. Tiene razón el sector sindical. Nosotros los trabajadores tenemos absolutamente la razón porque si tú ves todo el que está ahí, si te fijas, todo el que está ahí representa a los empleadores. Excepto el compañero Joaquín Luciano, que es un abogado que siempre ha dado el todo por el todo por estar al lado de la clase trabajadora. Tú tienes ahí el caso de la señora Vicens y ustedes no han visto a esta señora cuando se está hablando. ejemplo del Comité Nacional de Salario, sus posiciones. Las posiciones de la señora Vicens siempre ha sido, en el caso de la modificación del Código de Trabajo, es la eliminación de la cesantía, es la eliminación de la conquista que con sangre, con mucho sudor, la hemos reivindicado y la hemos tenido en este país. Las expectativas del sector laboral son bastante negativas. Ellos piensan que no solo peligra la cesantía en una eventual modificación del Código Laboral. Creen además que uno de los objetivos del sector empleador es aumentar las horas de trabajo. ¿Cuál es el plan? La eliminación de la cesantía. La modificación de la jornada laboral. Estamos hablando de que nosotros vamos retrocediendo y de que vamos a volver a la esclavitud. O sea, nosotros tenemos empresas en este país donde existe el 4x4. ¿Qué es? El 4x4 es cuatro días trabajando 12 horas o más y cuatro días en tu casa sentada. Tú sabes hacia dónde se pretende cambiar, hacia la legalización total y absoluta de ese modelo, de ese esquema. La zona franca, muchísimas zonas francas han adoptado ese esquema. Y es un esquema total de esclavización. Es esclavitud, eso es ilegal. Ante este panorama, los sindicalistas lucen firmes en su rechazo a eventuales modificaciones al Código de Trabajo. Para nosotros es innegociable, absolutamente innegociable para los trabajadores, cualquier modificación, cualquier eliminación de nuestras conquistas. Con esa comisión balanceándose hacia un solo lado, el sector empleador, y con una cámara de nuestros representantes, nuestros diputados, nuestros senadores, que no inspiran confianza en mí como ciudadano nacional dominicano, nosotros estamos perdidos. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Si los empresarios están pensando que es un pan comido, que es algo muy fácil, tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque por historia, por cultura, la clase trabajadora dominicana es muy conservadora. Hasta que tú le dices a un trabajador que no le va a dar sus prestaciones. Nosotros seguiremos con el tema, posteriormente traeremos la posición en detalle del sector empleador y cada quien podrá juzgar y sacar sus propias conclusiones. Ahora yo vuelvo con ustedes al estudio.